Brrrrrra Yeah Yeah Let's get it Woo Woo Bunny Bunny Damn Yeah Bullet Me llega la Cali de Wiz 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 Un abrazo al señorito Califa Un besito pa' esa nena bonita Andamos chinos que hará buena noticia El niño causará primicia Me llega la Cali de Wiz Me llega la Cali de Wiz Se envía el paquete No llega la Rache Piquete de Mia Calif Me llega la Cali de Wiz Me llega la Cali de Wiz Ey Se envía el piquete No llega la Rache Piquete de Mia Calif Me llega la Cali Me llega Cubana Me llega Cubana Pensando en millones Tampoco se gana Tampoco se gana No encuentro mi calma No busques mi gana No busques rigana O bajan los monos con cara tapada Con cara tapada Brrr, brrr Mi music pega como Cotto Como Molly poderosa El demoniado este que afloto Como si tomes la rosa Tu gatera control remoto Hablan mucho y hacen poco Para mi no son gran cosa Si me tiran no lo no 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 Siempre cara para foto Nunca se bien lo que pasa Este tumbado que me pesa La locura no se pasa La ansiedad tanto me estresa Que desde ahora vivo en casa Con GTA como piloto Cuidado que pega como Cotto Soy de los pibes del fondo De los adictos al quilombo Mejor no ronquen con mi combo Que son dos locos y no me opongo No me nombres no los nombro Con mis hombres a los hombros Se van los sobres yo no sobro De un pobre rico como el rato Ya me conocen como el monstruo Mi flor no es caga con mi rostro Soy Jesús o soy apóstol Lo soy de bro Yo soy de botón La semillita no es de rostoy O dale fuego que eso es popcorn Con los dorados puro porno No estoy drogado estoy al horno Y lo que dicen de mi no me importa naaaah Y lo que dicen de mi me tiene sin cuidado Oh, 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 oh Me pongo en la porquería Porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía Tengo esta manía que me tiene muy loco Estamos en la florería Y tengo una maría Que es una flor del loco Vidao que pega como coto Vidao que pega como coto Vidao que pega como coto Tengo la mano vacía Si hay una casilla Digan donde que le exploto Pa' la policía Me siguen las sillas Y me estoy escuchando que lo morto Quieren ver si siria la risa La busca Díganme cuando que se lo noto Vidao que pega como coto Vidao que pega como coto Vidao que pega como coto Un estado play Mi vida es un juego dorado Desperlada Bacanado fuera de la ley Yo sigo buscando el dorado Mi ciudad de oro Y se encuentra bajo de mi name Personaje metido en los líos Salió de roster game De tanto bajar este shit Equivando los blues Contando en los clubes Vidao ese shit Por kilos de Cali Me busco la poli Carteles de Cali Facturando money Son puños de Ali Me pegando rolli En vilo de manly Se me explota el sol Y una puta de malica Dicta la molita Puesta de marica Dentro del party Lo que dicen de mi No me importa naaaa Y lo que dicen de mi Me tiene sin cuidado Me llega la Cali de Wiz 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 Se envía el paquete No llega la Rach Y piquete de mi ok Me llega la Cali de Wiz No llegar la Cali de Wiz Ay, se envía el piquete No llegar la Rach Y piquete de mi ok Lo tengo fuera con el perro atado, esperan a que calle pa' meter un bocado Y no es que no la escucho por ser malcriado, es que acá todos mienten y soy desconfiado Que me mame el bicho, estoy malandrizado, el bando de Venezuela está para mi lado Con estudios pago, si no estoy becado, no llevo una troupe, pero vivo rosado Caos en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco Caos en la florería y tengo una manía que es una flor de loto Cuidado que pega como un coto, cuidado que pega como un coto Tengo la mano vacía, si hay una alcancía, digan dónde que le exploto Pa' la policía me siguen las ideas y me estoy escuchando que no voto Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que solo noto Cuidado que pega como un coto, cuidado que pega como un coto